Cantinas, muchas cantinas, recono de arriba con el pasado y mi vida volando con la tierra encima, con mis ultimas maravillas En una historia de siempre, un amor que no se despide De tus bellezas y tus artes tan preciosas, tus edificios ansiosos de Jesús Te pedimos Señor por México Todos los agravos de esta noche te doy amarecitos Mi tierra es mi casucana, y que lleva por tu pobre en mi Señor De mi destino, con el desuelto y su muerte Vuelve a ser toda la unidad, con el poder privado te aseguro Y para ti, con la de una roca y cadena Unidos toda la vida Corazón, casa hermosa Nos mandó Dios El baño, casa hermosa La escrave Nos iremos Pero me quieres en zona Me puedes Ay me canta ¡Gracias!